No veo nada que desaparezcan los ítems ¿88 ítems? Ah, bueno, porque la mayoría lo estoy cogiendo yo, sí Es que quiero coger piedra también, para al menos tener para construir, ¿sabes? Sí Aparte, es que tampoco me quiero gastar mucho dinero porque en cuanto nos movemos voy a proteger toda la zona Tengo 40.000 Vale, tú sigue como si no hubiera un mañana Sí, sí, no, a ver, sí En cuanto recoja todo, ¿sabes lo que va a hacer para conseguir dinero, ¿no? ¿Qué? Va a parecer esto que ha explotado una bomba nuclear Ahora estoy cogiendo cosas Ahora mismo estoy haciendo destrucciones controladas Después no Después va a ser un Quiero dinero ¿Te acuerdas lo que nos jodía el tener un montón de caminos y tal? Sí Pues imagínate eso versión tuneladora 3.000 Tú es que no estás viendo lo que estás haciendo No, porque si me acerco se me cierra el micrófono Directamente Por eso digo O sea, hoy ¿Vas a hacer directo de esto o...? No, no, hoy hoy, bueno ¿Sabes qué te digo? Sí, sí lo voy a hacer No, es que no sé si te va a ir muy mal No, de hecho con el Optifine Lo que más consume es grabar El emitir realmente no consume una mierda ¿Sabes? A ver, pues si te pasa eso Coge Deja de grabar No, no, no Es que voy a seguir grabando Me va de lujo Me va súper bien Vale, entonces Perfecto Eh... ¿No ves que en esta versión no tengo los mods estos de... de ver los... la durabilidad? Que realmente es el único que tenía yo Y una vez que tengo este pico realmente es para que lo quiero ¿Sabes? Eso sí, hay un montón de cosas que no voy a seguir guardando O sea... ¿Para qué quiero guardarme todas las semillas? ¿Sabes? O sea, que tengo un... un cofre doble lleno de semillas Ya Lo que voy a hacer es guardarme yo que sé un... un tanto por ciento Voy a coger Voy a coger Eh... básicamente Oh no, aparecen monstruos ¡Qué raro! Y en el cofre de este doble que acabo de hacer meto todo Lo que tal ¿Qué pudo pasar para que apareciesen monstruos? ¿Cuántas semillas me llevo? Es que me va a parecer llevármelas todas la verdad Pues... Es que realmente no sé por qué tenía tantas cosas Ah, para vender Para vender Básicamente Pero como vamos a empezar de cero Todo el trigo posible ya está Me voy a llevar un par de stars de... Que tú calcula calcula Básicamente los bloques que vas a hacer tú de granja Es una media más o menos No, si voy a hacer como hice aquí De un... De picar un chunk entero En plan un 16x16 Y eso llenarlo de... De... De plataformas con... Sí, no, sí Yo voy a seguir haciendo lo mismo O sea, yo En cuanto lleguemos a la zona Tampoco va a cambiar mucho Quiero decir Sí Pero... No va a ser la misma zona Y eso es lo que A mí me ha tocado un poco la moral Sí, si a mí que hagan esto A ver Me jode mucho Pero... Hasta cierto punto no me afecta ¿Sabes? Sí Hasta cierto punto Estoy por hacer una cosa ¿Qué? Eh... ¿Me puedes sacar la sulker que tiene ¿Cómo se llama esto? ¿La piedra de Len? Mmm... Es... ¿Tú crees que... Esto lo mete con... Tú sabes... Ah, vale Sí Ya sé a lo que te refiero Una marcada Vale, voy a volar ¿Vale? Por eso de que hay un montón de oscuridad y posiblemente la palme Vale Piedra de Len Aquí está Ah, bueno, es verdad Arriba y lava Buah Vaya destrozo voy a hacer Porque voy a hacer una cosa Voy a sacar... Dime No te acuerdas No te acuerdas lo que Lo que me pasó a mí haciendo esto ¿Verdad? ¿Dónde estás? En el almacén rojo Hola Aquí tienes Es que básicamente voy a sacar toda la piedra de Len Que tenía Que tenía en la parte superior de la mina En todas las minas Mucha lava Mucha lava Pues eso mismo Una vez que termine todo esto voy a quitar las primeras ocho capas Tirando para arriba Yo no sé vengativo Solo que no me gusta que toquen lo mío Oh, diamantes Oh Muchos diamantes Hala Tengo 18 diamantes nuevos Eso sí que guardatelo en el F No sé Estoy petando en general todo lo que sea de almacenamiento de recursos Ahora iré para allá Porque No quiero salir de mi zona Yo solo te digo que creo que he ganado 12.000 pavos ¿Vale? Solo aquí Haciendo lo que estoy haciendo ahora Si Si vienes ya te puedes llevar todo Toda la suma Voy Voy a hacer una cosa Es que Quiero que vayas un momento a la mina No puedo Es que parece que hay un cráter tío Que hay un puto cráter ahí Vale Ya estoy aquí Espérate va a guardar las cosas ¿Cómo es el comando para cambiar de survival? No me acuerdo Mira Ya 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 puedes ir Recuerdo que no puedo ir Que se me peta el Minecraft Ah No Vale Perdón Pensaba que ponía que todos los ítems habían ido ya Quita Quita Que necesito hacer esto rápido Vale La de aquí la que me está estando Vale Vale ¿Cómo se cambia el suelo igual? No me acuerdo Ayuda Gelming Como proteger Ay 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 ¿Y todo esto? ¿Por qué todo esto? Estos son las cosas que las semillas no me importan y esto es lo que he vaciado de las shulkers porque de todas formas se puede conseguir rápido Ah Vale Y abajo ¿Sí? Básicamente está aquí está todo lo que te dan los ítems en plan de de mox y tal Ah vale Vale Bueno pues sigo con mi destrucción Esto es como la autodestrucción ¿Sabes? ¿Tú sabes el típico botón rojo? Sí Pues el chaval este lo ha pulsado sin querer Bueno queriendo más bien pero no sabía lo que hacía el botón Es el el típico el típico personaje que todo el mundo odia ¿Vale? Y que solamente sabe hacer idioteces Y dice Oh un botón rojo que dice autodestrucción Voy a pulsarlo porque seguro que no se rompe nada Pues eso ¿Por qué me dice que no me puedo mover? ¿Cómo que no te puedes mover? Survival ¿A qué te refieres? No Que no me dejaba mover pero me ha servido Qué guay Pues nada Pues nada El almacén El almacén es nuestro y ya te digo hay 70 vídeos O más Que demuestra que ese almacén lo he construido yo encima ¿Sabes? Será por pruebas Hay un mini zombie muriéndose No sé cuántos pv tengo Me acaban de dar una hypercaja Tengo 39.000 ¿Cómo se metía todos los ítems rápido en un cofre? Tienes un ítem en la mano y con el shift pulsa dos veces Matiendo el shift Estoy manteniendo el shift ¿Con un objeto en la mano? Sí O sea en la mano ¿Tú me entiendes? Sí No me dejo Pues yo casi que no tengo más espacios ¿En los P1 tienes? Me falta el de los zulkers ¿Qué es el 6? Yo lo decía por si te puedes venir y coger el máximo de ¿Cómo se llama esto? De el hueso que pueda Ahora ahora iré Ahora iré Porque a mí ya no me queda despacio No va a haber más zulkers Es que no me puedo cambiar de survival No sé por qué Pida ayuda en el chat ¿En qué? ¿Por qué? ¡Oh! No sé Por qué ¿Por qué? si con mi no se es ¿Por qué? En este server Alguien me ha contestado Gracias Oh, qué mono el zombie Ha cogido una piedra Y menos mal que tengo Lo de Lo de volar ¿Sabes? Porque cuando Me bugueo Si no tuviese lo de volar Tendría que buscar El bloque exacto Con el que me he bugueado ¿Sabes? Luego se habla de que soy nivel 43 Tengo una pregunta Para los PV Se mantiene entre No, no se mantiene Entre zonas El EC sí Ya, eso sí Eso sí lo sé Pero porque el PV Es del server En concreto Pensaba que lo sabías dism shrug No, no se mantiene No, no se mantiene meinem Oh, más diamantes Vale, me he cambiado el sur Le he cogido unas cuantas surcas 36 diamantes ¿Sabes lo que el tío no sabe? Encima del almacén está lleno de lava ¿Sí? Vale Venga Mi madre me ha dicho Y Le he colgado ¿Te vas ya? Un momento ¿Y qué, mamá? ¿Y qué? Bueno Voy a poner el aire ¿No has comido algo? No A ver Porque me jode ¿Vale? Porque si Si no fuese Mi dinero El gastado Quizá Me jodiría un poco menos ¿Sabes? Sí Quizá Pero es que Si es el mío El dinero Que he gastado aquí Ha sido el sudado Por mí Pues sí Realmente Y lo hice Lo hice realmente Porque coño Realmente Este server Me ha dado La mitad de suscriptores Que yo tengo ¿Sabes? Porque la lista de reproducción De Illuminando Es una de las más vistas Pero es por lo que he dicho Porque es más colegueo Más tranquileo ¿Sabes? O sea Un chaval Que está leyendo noticias Y le hace gracia Su país ¿Sabes? Vale De la almacén Me queda solamente La parte de abajo Que lo único Que voy a coger Van a ser los esfuerzos Vale Porque No me hace falta Nada más Yo no voy a tardar Mucho en comer De hecho Eso sí Cuando hagas Un TP Random Sí Un peta Tomas por culo De todos modos Del TP Ya no sé Porque Esta zona Tienen que estar Al lado De un TP Random O algo Pues sí Y no hagas Nada visible Yo creo que vamos A estar en el subsuelo Yo creo que Básica Van a encontrar Encontrar el sitio Por el grinder Más que otra cosa Lo más probable De hecho Es que no he mirado La zona de arriba Es que lo más probable Es que haya sido Por el grinder No, no ha sido Por el grinder ¿Cómo lo sabes? Porque hay un pasillo O sea, el rollo Que la La casa Este Súper oculta Todo Este Súper oculto No se vea Nada Una casa Fantasma ¿Sabes? Sí Es que Si ves el camino Lo que le han dicho El camino De mi casa A la de Raúl Es que flipa ¿Está protegido también? No, pero Todo está afuera ¿Cómo que todo está afuera? Y todo lo que tenía afuera Y tal También ha muerto O sea O sea Cuando dices eso ¿Te refieres a que Han hecho lo mismo Que estoy haciendo yo O no? No tan bestia A que Básicamente No existe camino Ahora mismo Hay un pasillo Como si hubiera pasado Una troqueladora Ahí en medio Ah, pues entonces Sí, lo mismo ¿Cuánto dinero más o menos Vas a necesitar? Pues No me acuerdo Cuál era El mínimo Pa Pa tal Pero vamos Eh, que escúchame Que yo te he farmeado Hasta el millón Si quieres Estuve pasándome De dinero Si quieres Pero antes de irte Hazme un favor Dime Menta Menta la zona roja Pues si no Me quedo yo aquí En plan farmeando Y tal Quitando todos Los muros Quitando todo Quitando la zona Que hice De De zanahorias Y todo el rollo Y eso Como veas Tú te vas a quedar Sí, yo ya he comido Vale Pues si quieres Tú te quedas haciendo eso Vale Y yo Tiraré A comer Que tal Daré relativamente poco Y continúo Haciendo esto Sí Eh, te puedes venir A la zona roja Un segundo Sí De De hecho Me voy a ir ahí Eh Espérate que me he perdido Vale Voy Coño Qué pesados Ya estoy ¿Ves estas dos Uncas de aquí? Estas, sí Sí, 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 sí Estas dos Quítala Y llévatela Va, pues espérate Vale ¿Te has llevado alguna? De las vacías Vale No, no me he llevado ya ninguna Ah, vale Eh Hay una que está vacía Supongo que estará esta Pero está llena, eh Pues entonces Toma Yo me voy ya Ok Chao Chao Bueno, me voy a quedar en Discord Pero